Si a mí me hubiera gustado que, y en otras circunstancias, está claro, y bueno, si me hubiera gustado que el Cádiz ya estuviera clasificado, incluso primero, porque creo que tiene equipo para eso, y bueno, y las circunstancias, el ambiente y el campo, sin todo, eso no hace falta que lo diga yo, porque imagino que será repetitivo por parte de todos los entrenadores, pero es la realidad, entonces, y la realidad marca que ahora mismo llegamos los dos en, con todas las escuelas en alto, como tú bien has dicho, unos para conseguir playo de ascenso y otros para salvar la categoría, entonces, cada uno dentro de nuestras posibilidades, pues intentaremos que el resultado nos favorezca a uno u otro. Ahora mismo, desde el onceavo hasta nosotros, son tres puntos, y fíjate todos los equipos que hay metidos en esos tres puntos, hay cantidad de combinaciones que se pueden dar, incluso combinaciones que son insospechadas, porque sean equipos que no se juegan nada, pero todos sabemos que todo el mundo tiene su honrilla por ganar, y ocurren cosas, pues como el domingo pasado, el Melilla empató con el Arroyo, cuando se jugaba todo el Arroyo, entonces, ocurren estas circunstancias, hay que estar muy atentados, entra todo lo que acontece, pero donde hay que estar más centrado, indudablemente, es en tu partido, porque, lógicamente, es el que te da puntos o hace que no consigas puntos. Hombre, la cuenta sería, indudablemente, que pierdan todos los que están por encima de ti, y que las últimas jornadas también perdieran y que tú ganaras, entonces, ¿cómo poderse dar? Se puede dar, porque en el fútbol, lógicamente, todo es posible a estas alturas, y siempre que matemáticamente no esté todo ya decidido, pero, indudablemente, si nosotros podemos rascar algo, como he dicho ya, en Cádiz, vamos a intentarlo, vamos a poner los medios que tenemos a nuestro alcance, y lo que sí queremos a toda costa es estar convencidos de que con los medios que pongamos, se lo vamos a poner muy difícil al Cádiz, y que se tenga que pelear y currar los tres puntos. Yo soy de los que entiendo el fútbol. En estos equipos, en estas circunstancias, con estos medios, con estas posibilidades económicas, entiendo que el fútbol, en estos equipos hay que hacer la casa, hay que empezar a construirla por los cimientos, y para mí los cimientos es lo más fácil que se puede hacer, que es defender, que teóricamente es más fácil que tener gente talentosa a atacar y definir, que es lo que hoy día en el mercado cuesta dinero, y es lo que los equipos medios no podemos acceder, como un Cádiz, un Cartagena y demás. Entonces, la prudencia y el sentido común te dice que empieces la casa por abajo, y bueno, a partir de ahí empezamos a afianzar en el equipo desde que yo llegué, esos resultados adversos, en forma de que te hicieran dos o tres goles, que a partir de la seguridad defensiva y con el 0-0, pues empezar a conseguir tú tus frutos a nivel ofensivo. Yo creo que a día de hoy, por los cinco partidos que llevamos, pues mira, hemos hecho cinco goles a favor y cuatro en contra, hemos conseguido siete puntos, que es una media que, lógicamente, si lo hubiéramos llevado durante toda la temporada estaríamos solvados ahora mismo con creces. Pues ahora mismo no están absolutamente todos disponibles, a excepción de los tres jugadores que ya sabéis vosotros que tenemos con lesiones de larga duración, caso de Óscar, de Patuso y Sergio Castillo, y el resto, bueno, pues están disponibles, han entrenado con toda normalidad, y bueno, expectantes, porque a nadie se le debe olvidar que no siempre se juega en el Carranza, no siempre tiene la posibilidad de jugar contra el Cádiz, no siempre tiene la posibilidad de jugar con 20.000 espectadores, o 15.000, no sé exactamente los que meteréis allí vosotros, y eso es un aliciente importante, pero siempre con el matiz de que la ilusión esa vaya acompañada de compromiso y que vaya acompañada de convicción que por tu forma de entender el juego puedas tener opciones a sacar algo.